¡Hola chicas! Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por todas las que estéis viniendo a este vídeo porque me habéis visto en el de LadyRoss01 y sé que entonces verdaderamente os gustó y os doy la bienvenida a mi nuevo canal que espero que os guste y en este, primero deciros, para las que sean nuevas a lo mejor, que me llamo Delia y tengo 21 años, ¿vale? En este canal, ¿qué vais a encontrar? Pues yo quiero hacer haul, quiero hacer rutina, quiero hacer vídeos en plan de vlog, vlog diario no pero a lo mejor ya sabéis que tengo novio, que vivo con él y demás Si queréis que en este canal meta un vlog semanal, decírmelo abajo en los comentarios ¿Ganará? Si hay más que digan sí o no, pues ya veré qué temática pero por favor, me tenéis que decir si queréis vlog o no porque yo voy a intentar recibir 3 vídeos a la semana voy a intentar, seguro 2, sí, pero 3, lo quiero intentar y no sé, que muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a verme a este vídeo y por suscribirse, que creo que os vais a suscribir porque si estáis aquí es por algo y bueno, que esto, que espero que empecemos todas con, que os gusten los nuevos vídeos que tengo las nuevas formas que quiero enfocar este canal y nada, que esto, que creo que mañana viernes tendré un nuevo vídeo en este canal y así que no os quiero enrolla mucho que esto, que muchísimas, muchísimas gracias me ha hecho mucha ilusión de que estéis aquí y nada, que nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas ¡Adiós! Por cierto, todas mis redes sociales nuevas las tenéis en la cajita de información ¡Adiós!